¡Up Selecta! ¡Hey chicos! Yo soy Frida, esto es Variando y nos encontramos en el arco de la calzada de nuestra bonita ciudad de León, Guanajuato y hoy día platíquenos que vamos a ver hoy ¿Qué onda Frida? Esta noche vamos a conocer la famosa Calle Madero, acompáñenos porque nos vamos a divertir, vamos a conocer a la gente, vamos a platicar con ellos vamos a preguntarles cómo se divierten Lobo, platícanos, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener dinámicas, vamos a tener preguntas, vamos a tener regalos y vamos a conocer los bares que hoy en día se están manejando, vamos a conocer a esos chavos inquietos que van a andar en la peda, pues amigos ¿Hoy dónde la empezamos? ¿Dónde la empezamos? ¿Qué onda chavos? Pues seguimos aquí en la calle Madero y como pueden ver hay mucha gente, hay mucho movimiento seguimos aquí conociendo acompáñenos a ver qué más nos encontramos ¿Qué dices Frida? A ver unas preguntitas, a ver qué responde la gente Venganse, hola, hola, ¿cómo están? Espérense tantito Vengan, un ratito Díganos, ¿cómo se llama? Berlinda, Monse, Jacqueline Yo, Zapata ¿Qué onda chavos? Pues a ver, platíquenos un poco estamos haciendo un video para que la gente conozca la forma de vida nocturna aquí de León Platíquenos, ¿cómo es que se divierten? ¿Qué lugares conocen más aquí de la Madero? En 1910 La Rufina La Manto El Espino Negro El Espino Negro Venga, ¿qué más cuidar? ¿A dónde van a ir hoy? Ahorita vamos al Rino a ver qué pedo a precopear a ver qué chingados ya andamos medio alegrones pero no hay pedo ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Vaya agarrando calor ¿Y qué sigue después del Rino? Pues a ver qué nos depara ¿Qué es la Madero? A Agos o a Guanajuato a ver qué sale Ah, son rebeldes chavos Venga y a ver platíquenos un poco ¿Creen que los bares aquí de la Madero sean para ligar? ¿Ustedes vienen en plan de ligue? Sí Güey, yo ando con tres viejas ¿No? O sea, no hay pedo Y allá están las demás Vénganse muchachas Vénganse, vénganse No se hagan Ella cumpleaños Ay, cumpleañera Angie Venimos por ahí Venga Venga su cumpleaños Bueno, como pueden ver también tenemos cumpleañeros ¿Cuántos años cumple? ¿Cuántos años cumple? Ah, 24, venga Doctora Doctora Sí, gracias Todavía no Presidente de Medicina Muy para gracias Oye, ¿a dónde quieres ir para llegar tu cumpleaños? No sé Estamos viendo en dónde Anda en todos lados No le hagas casón Muy bien, chicos Pues muchas gracias Y que se diviertan De nada Gracias Gracias ¿Ustedes conocen, por ejemplo la aplicación de Bartur? No Bartur es una aplicación con la que ustedes pueden darse cuenta de todos los bares que hay aquí en la Madero y en todo León y en Guanajuato también por si salen Igual descarguenla para que la conozcan Gracias Seguimos Seguimos aquí conociendo, chavos Vamos ahora a ver a qué hermanos encontramos Chicos ¿Cómo están? ¿Cómo te llamas? Mariana ¿Tú? Salía ¿Qué hacen? ¿A dónde van a ir? A Recompadre ¿Son de aquí de León? No, de Irapuato Como pueden ver tenemos gente de otros municipios también aquí mismo de Guanajuato ¿Tú de dónde eres amiga? De Irapuato También de Irapuato Cuéntenos ¿Vienen muy seguido aquí a León? Sí Pues bueno casi cada fin Es la primera vez Ah, vean Súper bien Súper bien Y díganos ¿Ya conocen aquí todos los bares? ¿Cómo se divierten aquí esta noche? Sí, pues les estoy mostrando como los baresitos que hay aquí en Amadero y pues venimos de 1910 y vamos a Recompadre Oigan, ¿y qué les gusta tomar? Pues aquí me gustan los mezcalitos y pues también la cerveza y así artesanal y todo eso ¿A ti qué te gusta? La cerveza artesanal Minerva Muy bien, muy bien A ver, platíquenos chavas ¿Ustedes vienen con el novio? ¿Vienen solteritas? ¿Qué onda? No, solas Soltera Solteras, eso es todo ¿Creen que estos lugares también se prestan para ligar? Sí, ¿por qué? Sí, ¿no? Bien, pues diviértanse mucho y seguimos aquí conociendo más Acompáñennos Muchísimas gracias Gracias Fíjate Jody que va a ser mi cumpleaños y no sé dónde ir a festejar lo quiero ir al amadero porque la verdad es que hay bares que están muy chidos y no conozco tanto ni promociones así ¿Tú me recomiendas alguno? Pues bueno, Frida la verdad es que hemos visto algunos muy interesantes pero estaría como que más chido, ¿no? tener como alguna plataforma algo que nos ayude a conocer un poco más de los bares la verdad desconozco pero no sé hay algunos muy buenos ¿Qué onda, Lobo? ¿Qué nos cuentas, güey? ¿Qué onda? Los ando buscando ¿Dónde andan, hombre? Es que quiero saber dónde puedo ir para mi cumpleaños Ay, Dios mío No, mami ¿A poco no conocen la aplicación de Bartó? ¿Qué es eso? Mira, ahí te va Es una aplicación muy buena Tiene unas promociones exclusivas que manejan con todos los bares y antros de León Irapuato y Guanajuato ¿A poco? Claro que sí Dime, ¿a dónde te gustaría ir? A ver, apachúrrale ahí Me gustaría el bikini bar Órale, aquí estamos Mira ¿Ya viste las promociones que manejan? Están bien, ¿eh? La neta No como ves Sí, mira Y también tiene un apartado que me gusta mucho Ya fijas aquí esta ruletita de aquí Y salen todos los regalos bebidas comida que te regalan con los mismos bares que tienen las promociones No manches súper bien pues voy a investigar Pues sí, ¿no? Pues vámonos, Jody ¿Ya qué más? Pues vámonos La verdad es que es una plataforma muy chida BarTour BarTour una nueva herramienta que nos ayuda a conocer todos los bares de aquí de Guanajuato Descarguenla, amigos No lo piensen más De verdad les facilita mucho la vida Bueno, pues como ves seguimos aquí en la Madero y pues ya conocieron las respuestas de las personas Jody, ¿cómo viste a la gente? Pues bueno, Fida la verdad es que la gente se la sigue pasando súper bien Ya vimos cómo es la forma de vida nocturna aquí en la calle Madero en León, Guanajuato Los seguimos invitando a que vengan y pues bueno ahora nos vamos a enlazar con nuestro amigo el Lobito quien se encuentra del otro lado de la calle Madero Lobo, cuéntanos ¿cómo vas? Ya, perdón, Jody perdón Sí, sí, claro que sí, amigo Sí, estamos aquí haciendo una entrevista viendo los mejores lugares de la Madero, amigo Venga, venga La verdad que está muy bueno el cotorreo de Lobo Nos enlazamos contigo, Lobo para que siga la fiesta Venga Claro que sí, amigo Pues acompáñenos Vamos a ver que podemos encontrarnos Vamos Vamos en la calle Madero encontrándose los mejores Ágale, amigos Vénganse con los Jonas Brothers A ver, amigos ¿Cómo andan? Ah, chido ¿Cómo te llaman, güey? Saúl ¿Y tú? Jesús ¿Por qué andas tan serio, Jesús? ¿Qué te hizo? ¿Qué onda, güey? No dejan pasar aquí ya tenemos un chingo y nada Sofréseles un billete acá bajo la mano ¿No quieren? ¿No quieren? A ver, amigo ven tú ¿Qué andan haciendo allá, güey? Es el chido Es el chido A ver, aquí me dicen que tú eres el padrote aquí ¿Es cierto eso? Sí, güey Es la bomba ¿La bomba? ¿Por qué la bomba o qué? No entiendo por qué A mí congantes de Santa Sí Sí, sí Pero es muy serio con razón se comporta así como que medio divo, ¿no? Sí, pues es que él tiene su nivel acá ¿Por qué eres tan serio, güey? A ver, güey A mí te tiene una canción una rima de aquí Chiqui, 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 guagua Chiqui, chiqui, guagua Chiqui, chiqui, guagua A ver, improvisa A ver, improvisa, güey De una vez A ver, ¿qué te lo haces? Ya ni por qué trae la foto mía y mira, a ver, güey ¿Quién se quiere pegar el micro? ¿Quién se quiere pegar el micro? A ver Daddy Yankee Daddy Yankee Daddy Yankee, yo Yo, yo ¿Cómo te llaman, güey? Carlos, güey ¿Si quieres a Carlos, tú? Oye, güey ¿Tú cómo las prefieres? ¿Grandes o chicas? Ah, pues tú, ¿cómo? A mí me gustan las mujeres grandes, güey ¿Y a ti? No, no, no No, de malpensa Tú nada más con eso en la boca Luego, luego No te digo ¿Cómo las prefieres? Chichonas y todo ¿Algo? Pues con una pinche rusa, no ¿Si crees que crezca ahí, güey? No, te vas a mi mamá ¿Quieres aplicar, verdad, perro? No Yo los albures no compito porque me comen, güey Pues bueno, amigos Vamos a seguir echando desmadre y encontrándonos más gente de afuera que les gusta a nuestro estrado Un saludo, amigos Daddy Yankee Daddy Yankee, yo Si nos vamos echando desmadre, amigos aquí con los que A ver, yo quiero salir en la foto Yo quiero salir en la foto Ven Todos en la foto, vénganse ¿De dónde vienen? ¿De dónde los visitan? Oh, yo soy francés I'm from California ¿La pupuma chocó la guagua? ¿Qué es que di? Oui, oui Oui, 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 oui La pupu, hola, oh, la, la ¿Pues hablas inglés? Oh, wow ¿Pues hablas inglés? No, no, no Solo español Francois Francois Please, 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 amigo What, what happened? Saluda Saludo Salud Di, di, en español ¿Puedes hablar español? Si, yo hablo español Pero ¿por qué? México México Un desmadre bien chingón Un desmadre bien chingón Uh, a te suena No entiendo una más México México Un desmadre Un desmadre Bien chingón Bien chingón A huevo Para todos tus amigos franceses No entiendo eso Pero Oh, ¿te lo digo en francés? Si, o francés Le huevo Huachiguo Exactamente ¿Qué onda chavos? Pues hemos llegado al final De nuestro recorrido La verdad es que Fue una muy buena aventura Conocimos mucha gente Platicamos con ellos Nos dieron sus experiencias Pues bueno Yo soy Jody Baraja Seguimos Yo soy Frida Y no se olviden De compartir nuestro contenido Seguirnos en nuestras redes sociales Y suscribirse a nuestro canal Claro que sí amigos Y también no se olviden De descargar la aplicación De Bartur Que está muy padre Muchas recomendaciones Que vienen ahí Yo soy Isaac Lobo Quintanilla Nos vemos en la próxima amigos Hasta la próxima Chau